Bienvenidos a este canal de remedios caseros y naturales, aquí encontrarás todo tipo de instrucciones y consejos a seguir para mejorar tu calidad de vida. Desde utilizar ingredientes que puedes encontrar en tu casa, como prácticos consejos que cuidaran tu salud. Sin más que decir, comencemos. El bicarbonato de sodio es muy útil para limpiar y desodorizar en el hogar. También tiene muchos usos en el cuidado personal. Nuestro magnífico de hoy es el bicarbonato de sodio. Pero tiene tantísimos, tantísimos usos que si les pongo todos los que me sé, no vamos a terminar hoy. Comenzando porque es muy bueno para limpiar y desodorizar en el hogar. Y también tiene muchos usos para el cuidado personal. Para reducir la caspa. Se revuelven 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio en la porción de champú que se va a usar para lavarse el cabello. Se lava con este champú y se masajea el cuero cabelludo y después se enjuaga como de costumbre. Esto se repite cada vez que se laven el cabello hasta que se vea una mejoría. Para un exfoliante casero. Como un exfoliante facial, ponemos un cuarto de taza de avena y dos cucharadas de bicarbonato de sodio en la licuadora. Lo hacemos un polvito y después le agregamos agua poco a poco hasta que se haga una pastita. Para aplicarlo se humedece la cara y se aplica la pasta en movimientos circulares. Después se lava la cara con agua tibia. Este exfoliante es especialmente útil para personas con acné. Para blanquear dientes y combatir mal aliento. Para blanquear los dientes, después de cepillarse, se le agrega bicarbonato de sodio al cepillo de dientes y se dan una segunda cepillada con el bicarbonato de sodio. Como enjuague para quitar el mal aliento, se disuelven 2 cucharaditas en 4 onzas de agua caliente y se usa como enjuague bucal. Remedio para quitar manchas bajo las axilas. Para quitar las manchas bajo las axilas, se le agrega jugo de limón a 2 cucharadas de bicarbonato de sodio hasta que se forme una pasta. Todos los días se lavan las axilas con esta pasta. Para proyecto de ciencias con los niños. Para hacer un proyecto de ciencias divertido con los niños, echamos un cuarto de taza de vinagre blanco en una botella de plástico. Después en un globo echamos 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Con mucho cuidado cubrimos la botella con el globo y echamos el bicarbonato en el vinagre. Y sorpresa. El globo se infla solo. Espero que estos sencillos consejos te sean útiles y los pongas en práctica en la comodidad de tu hogar. Me despido y será hasta otra ocasión.